¿Y qué es lo que es? K y C Volumen 1 Nico Tamo en party Tamo en party Tamo en party N-I-P-O Tamo en party Oye, dice Échate pa' acá chulería Llegó el que tú querías, el de la cola, el que te amasa más que una panadería El que te prende sin bujía, el ácido en tu batería El que te da más ganas, nena, sin ser policía Súbete la falda, pónteme de espalda Agárrate de la pareja chula pa' que no se salga Soy el wiki que se mezcla con tu soda amarga El dinero que quiere estar solo cuando se descarga Yo no soy un fresco Pero cuando peco te lo meto En salivao con vaselina y hasta seco Greco, date quieto que yo no pongo pretexto Yo fui la inspiración pa' que ellos se metan en esto No respeto, si se pasa tu novia yo se lo meto En cotorrazón peso pluma yo soy peso completo Si aflojó tu tuerca mi negra yo te la aprieto Yo soy tu blanquitillo mami, el del huevo viento Estamos en party, guardo en las pistolas y los puñales Estamos en party, no puedo tan ready no le parirá Estamos en party, estamos en party Estamos en party, estamos en party Estamos en party, estamos en party Guardo en las pistolas y los puñales Estamos en party, no puedo tan ready no le parirá Estamos en party, estamos en party Estamos en party, estamos en party Que en vez de la leche, mis panas lo que dan el pena Todito en la misma adema, ves quién es que más suena Y mientras se entretienen, el nipo le come la cena Me llaman de Nueva York y dijeron, tú sí estás lindo Te vi en una entrevista con Benja en Santo Domingo Es que me siguen los morenos, también hasta los gringos Cuando el DJ ve que llego en cabina, grita bingo Pa, ya yo estoy puerto para los que tenía que estar Y no ando por ahí guiándome, gritando pra la cámara Me caen atrás, pero no le paro Porque lo que vendo es música socio, no vendo crack We're in party, guardo en la pistola y los puñales No puedo estar ready, no le paro y dale En el Mamalupe, en el Mamalupe, en el Mamalupe Estamos en party, estamos en party Guardo en la pistola y los puñales No puedo estar ready, no le paro y dale Estamos en party En la nave, en el que lado Estamos en party, estamos en party Nico KC Vol. 1 Kiko, como tú la querías, cógelo ahí Vamos a salir al cabo ya, que él se lo merece Nipo Nunca inventé con el don Dago Oíste, Dominican Hop Ecología Es que estamos en party, compay Suelte todo Prende la vaina, no te guille Del patio, Ale, Justin Peliman, Spike, Carly Montrón, el Teniente La gente de la 25 Villa Duarte, la Charle en vivienda En Sanchez, la América Estamos en party, Luperón ¿Y qué es lo que? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!